Sí, en materia de salud, uno de los asuntos que más le duelen a los veracruzanos y creemos que es con el conocimiento, las experiencias exitosas de otras partes del país, de otras partes del mundo, cómo se puede resolver el dolor evitable que le significa a los veracruzanos un pésimo sistema de salud. Cifras estadísticas muy duras, en el sentido de que hay males en salud pública que pueden haberse evitado si hubiese una política de prevención, que es lo que le hace falta al Estado. Y eso tiene que ver precisamente con el número de jóvenes que se embarazan, tiene que ver con el problema de insuficiencia renal promovido por el sobrepeso, tiene que ver con la caída en el cuadro básico de vacunación que debe monitorear y que debe controlar el Estado y que lamentablemente en estos cinco años han marcado un retroceso y que no merece veracruz y que debe corregirse. No, es un tema en el cual evidentemente sucede lo mismo que en los otros grandes problemas que tiene el Estado, como el de la seguridad o la falta de infraestructura, aun cuando genera más tensión y más dolor de salud. Se buscan pretextos para ver si le toca al gobierno federal, al municipal o a la Divina Providencia resolver algo que tiene que resolver el gobierno del Estado en tanto que se sufre en su territorio. Y en ese ánimo, pues es un tema que lamentablemente ha castigado a Veracruz. Gobiernos que patean el bote, que simple y llanamente están esperando concluir su responsabilidad hasta que llegue una administración seria, capaz, competente, que pueda sentar bases y resolver de fondo el problema.